¡Vamos cordobesa vieja nomás! Ah, bueno, Tita se guardó media docena de empanadas de pescado para el señor Tapecita Echanal. Que lo tenemos que cuidar. Se viene la prueba india acá para la mina de un arroz y para Campero Televisión. Ese es el problema ahora. Bueno, señoras y señores, nos metemos en esta final improvisada, diría yo, porque gracias a la buena intención de Raúl Macedo y al sí de Valentina Bertoja, podemos ver algo distinto, señores, en la fiesta de Arroyo Leyes, que comenzó en el día de hoy, con estas pruebas de rienda. Enseguida, una de las voces oficiales de esta fiesta, también femenina, por cierto, nos irá dando todo lo que va a acontecer en la carpa mayor, siete y media, ocho de la noche. Sí, señores, los fogones encendidos a partir de las dos de la mañana, porque empieza Don Pedro Klein a rimarle brazas, señores, a todas las vaquillonas, porque mañana al mediodía, yo le aseguro que si le dicen a las doce, están a las doce. Jueguense la vida entera, ¿eh? Bueno, ahí estamos, vamos a ver entonces, vamos a ver, siempre, usted explica a Raúl, Jorge, perdón a Raúl, que mire sus trapos, que no atienda al caballo, porque Valentina va a estar no mirando la moto, sino mirando la bandera. Los dos participantes deben mirar la bandera, no uno a otro, porque la bandera es la que se baja, la bandera es la que marca centenia, la sentencia es la bandera es la que autoriza. Se bajó, señores, la bandera y estos arroyos, para el final, se llama Raúl Bacedo, señores, el de la huella número uno, Valentina abertó ya por la huella número dos, ahí estamos, señores, se abre un poquito la moto, Valentina va aprovechando la diferencia, señores, en la ventaja. ¡Vamos, vale, mija! La carrera final se viene Valentina abertó, ya está en el terreno de las tribunas, ahí está la mujer, señores, que gana el desafío. Echale el aplauso a Rojo Leyes y echarle el aplauso también a Raúl Macedo, que nos acompañó en esta patriada para que tenga un condimento más esta fiesta bien santafesina. Bueno, es la vuelta de honor, señores. Acá se despide nada más y nada menos que el señor Raúl Macedo, la campeona de campeones, Valentina abertó ya, señores. Esta jovencita que le puso también por allí el alma a las pruebas de rienda. Esta es la fiesta de Arroyo Leyes y lo que regala la familia de Córdoba en el comienzo del día sábado. ¡Gracias!